América Producciones No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez tú Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne De este tercer minuto Tu esposo te rompió Por donde sirva el mundo Con color distinto Y tanto el sol te rompió El cielo de mi vida Hoy tienes un pequeño Que nadie se imagina ¿Cómo dice? Eres un alemazo Que quiero amar Una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres un alemazo Que quiero amar Una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres un alemazo Que suene Que suene Arriba las palmas Seguimos recordando Canciones que han marcado historia Por donde sirven Bolivia Ya soñaron sin saber, tú durmiendo junto a él A Dios le pregunto ahora, ¿por qué hiciste la traición? Y siempre te he respetado y traicionaste mi corazón Un día te darás vuelta, cuando te vaya muy mal Lo que en la tierra se hace tarde, te esperas no lo paga Yo buscando tu querer, tú diciéndome por qué Ya soñando sin saber, tú durmiendo junto a él ¡Ey! 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 ¡El tributo a la cumbia! ¡Ey! 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 Última noche, que pasaremos juntos Porque sé que mañana tú tienes que partir Yo quiero que esta noche te quede bien grabada Para que nunca olvides lo mucho que te amé Estréñame en tus brazos y lléname de besos Hasta que nuestros cuerpos se mudan de placer No perdamos el tiempo, porque te vas mañana Y yo no sé si nunca te vuelva yo a ver Acaricia mi cuerpo hasta volvérmelo No le hace que lastimes mis labios con tu boca Quiero sentir tu cuerpo ligado con el mío Quiero que me hagas tuyo, cariño mío ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! Es tributo a las cópias por primera vez ¡Ey! 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 Yo quiero que esta noche te quede bien grabada Para que nunca olvides lo mucho que te amé Estréchame en tus brazos y lléname de besos Hasta que nuestros cuerpos se fundan de placer No perdamos el tiempo porque te vas mañana Y yo no sé si nunca te vuelvo a llorar Estréchame en tus brazos y lléname de besos Hasta que nuestros cuerpos se fundan de placer No perdamos el tiempo porque te vas mañana Y yo no sé si nunca te vuelvo a llorar ¡Hey! 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 ¡Las formas arriba! ¡Eso! ¡Achacachi! ¡Rico! ¡Sí! 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 ¡Quiero ver esas formas arriba! ¿Dónde están las formas arriba? ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Que sueles! ¡Vamos! ¡Vamos a Chacachi! ¡Que viva la cumbia! ¡Felicidad! ¡Hey! 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 ¿Cómo te atreves a golpear mi soledad? Si la herida que dejaste me sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres? Te tengo mi cariño Si tú siempre me engañas igual que un niño ¡Las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Aliva! ¡Vamos! ¡Uh! Así es mejor, déjame feliz esto y márchate ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Hacias a Chacachi! ¡Arriba que suene! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡El aplauso fuerte de pa' ustedes! ¡Arriba Bolivia! ¡Bolivia, tierra! ¡Un aplauso con este tributo a la cumbia boliviana! ¡Claro que sí! Continuamos con más música Continuamos recorriendo esta noche para todos ustedes con la buena música y el buen ritmo Y esta vez para ustedes, Limber Gutiérrez Presentamos a Emil Gutiérrez ¡Excoris! Gracias La música romántica Éxito que voy a recordar Si te vas ¿Quién no ha cantado este tema? ¿Quién no ha llorado con ese éxito? ¡Saludos! Para mega producciones ¡Saludos a Chacachi! ¡Arriba Chacachi! ¡Muye! ¡Vaya a bailar! ¡El maestro de la cumbia romántica! ¡Dime lo tienes! ¡Toma a cantar a mi a Chacachi! ¡Rico! ¡Para Héctor y Chanel! No voy a llorar Si es que tú me dejes Si es que tú te alejas Me quieres dejar No te voy a robar Si es otro que serás Pues aunque te quiera No debo yo No debo yo Por ti No debo sufrir Por ti No quiero llorar Por ti No voy a sufrir Porque soy cansado No se oye Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Porque soy cansado No me dudes en años Cuando tú te vayas Por favor No Como dice Chacachi Ya no Regrese En el platanito La palma se ría Si te vas ¿Cómo? Te vas Si te vas No vuelvas más Ya vendrá Otro amor Y serás Y te verás Si te vas Que te vaya bien Buena compadre Si te vas Y nos lo vas Pues yo también Me cansé De aguantar Tus abrillos Me cansé Me cansé De qué De Canta Ya cachilicé Te vaya bien Te vaya bien Y que nada Te haga falta Recuérdeme bien Todo amor Que te he entregado Olvídame 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 Que seas feliz Que te vaya bien Donde quiera Que te vaya bien Y que nada Te haga falta Recuérdeme bien Todo amor Y el tema De Olvídame Olvídame Que seas feliz Y esa poema Es arriba Yeah 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 Si, si River Viva Héctor Y Janet Con cariño Te canchí Que rico Que lindo ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me trascendaste? ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me trascendaste? Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba No sabes No sabes Cuánto he sufrido No sabes No sabes Cuánto he tomado No sabes Cuánto he sufrido No sabes Cuánto he llorado Fuente esa cancha Pero en esta vida Que todo se va a caer Llorarás Como arrepentida Llorarás, llorarás Arrepentida Llorarás Si un día Por tu amito Te rotirás Tú llorarás Si un día Por tu amito Te rotirás Tú llorarás Todas las palmas Y todas las palmas Versos Te rotirás Te rotirás Si debeい Para todos los encantos E a ser mujer Con amor Que rico Que rico Que rico Fuerza, Eric Félez ¡Qué rico! ¡Libre! Y lo cantamos con el Félez Físico, Libre Besos, tus besos y encarnados La razón de que vida ha ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado ¡Rico! ¡En vivo! ¡Yeah! ¡En más de la cúbrica! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡En vivo! ¡Libre Gutiérrez! ¡Libre Gutiérrez! ¡Algo como decían! Esos son, esos son Tus encarnados de mujer No creas que estoy cansado Estoy cansado de tu amor Esos son, esos son Tus encarnados de mi mujer No creas que estoy cansado Estoy cansado de tu amor ¡No creas que estoy cansado de tu amor! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya te acerí conmigo! ¡Hey! ¡Sí! ¡En vivo y en vivo! A bailar, a bailar Chichita, chichita ¿Cómo le decís? Siempre hay que amar No se escucha, Chacachi Siempre hay que amar Son de la sinceridad A ver, aquí está Solo por tu traición Sé que esa no es la verdad Pero también sé que no hay que llorar Hoy por tu curva ya no quiero volver a amar Porque tengo herida, no se hará sanar Es por tu engaño que yo ya no quiero soñar Pero todavía sé que no hay que llorar Ríenme de llorar por tu amor Ríenme de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que en esta vida serás que llorarás ¡Otra vez! Ríenme de llorar por tu amor Ríenme de llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás ¡Fuerte! Y que en esta vida la pagarás Y que en esta vida serás que llorarás Ríenme de llorar por tu traición Ríenme de llorar por tu amor Sé que en esta vida me apagarás Y que al final serás que llorarás Río en vez de llorar por tu amor Río en vez de llorar por tu tensión Sé que en esta vida me apagarás Y que al final serás que llorarás ¡Paz, paz, arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba Chacachi! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias, seguimos con la música Y esta vez la oportunidad de dar lugar y espacio A una hermosa dama Que también nos va a deleitar con su buena música Y su linda voz Con ustedes, señoras y señores Carla Mendoza El aplauso, por favor Sí, señor, buenas noches Buenas noches a Chacachi Arriba Los sombreritos, arriba, a ver Arriba, 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 la patraca Ahora sí vamos a recordar estas canciones Que se van añejando como el vino Cada vez están más bonitas Porque ustedes las reviven junto a nosotros Muchas gracias Al tributo a la cumbia boliviana Vamos, maestra A ver, esa palma, esa palma Alecate por el amor que Dios te daba Y me metía aquel puñal de tu mal pago Te elevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Te elevarás todo mi amor Mi juventud, mi juventud, mi vida entera Diga perdón por ese ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Y como dice fuerte Como una cruz Prendido en mí Es mi tormentor Como una cruz Prendido en mí Es mi martirio Prendido en mí Arriba 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 Hey, 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 hey ¡Uy! Talía en la pelota Santita Boninada Alchacate Y en ruida la cumbia Melisios Románticos Casa de Atos Es mi noxito ¡Cienzo! ¡Eso! ¡Todo mucho cariño para todos los enamorados! ¡Eso es real! ¡Ey! 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 ¡Éxitos! ¡Románticos! ¡Ven aquí y abrázame! ¡Que nadie pueda separarnos! ¡Que se junten nuestro cuerpo! ¡Que se junten nuestras almas! ¡Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado! ¡Quiero seguir contigo! ¡Despertar siempre a tu lado! ¡Solo así podré decir que estoy feliz de enamorar! ¡Y la pala se riva que suene! ¡La pala se riva que suene! ¡La pala se riva que suene! ¡La ría voy a Chacachi! ¡Salud, salud! ¡Wow! ¡Ay! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Ven aquí y abrázame! ¡Que nadie pueda separarnos! ¡Que se junten nuestros cuerpos! ¡Que se junten nuestras almas! ¡Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado! ¡Quiero vivir contigo! ¡Solo así podré decir que estoy feliz de enamorada! ¡Solo así podré decir que estoy feliz de enamorada! ¡Si, si, si, si! ¡Ay, ay, ay! ¡Te quiero! Yo no he conocido, nadie más tú le sé que tú Nunca te aviso, no te sientes tan feliz Yo te quiero otra vez Ah, 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 tu beso como ayer Hoy te soy sincera, yo me trabo de ti Cada día espero, siempre siempre sonreír Yo te quiero otra vez Ah, 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 tu beso como ayer Hoy se fuiste Porque te quiero, quiero mi vida Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Oh, 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 oh Hoy te estoy sincera, no me amoreo de ti Cada día estemos fuertes y frescos del rey Te respiro grande, ay, ay, ay Esto me gusta conmigo Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo por todos lados Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo, te amo por todos lados Porque te quiero, te quiero mi vida, te quiero Porque te amo con toda mi vida, mi amor Cuando te quiero mi dulce amor Aunque te digan que no es amor Que es un capricho del corazón Lo quiero, sé que lo quiero Levo tus besos bajo mi piel Quiero morir y morir por él Lo quiero, cuando lo quiero Con ese hombre sueño Por noche y mi día Ahora me poco espera y le entrego mi vida Pero no me importa el que dirá Por tu trato puedo Con ese hombre yo Diviré, pues lo quiero No me importa el que dirá Por tu trato puedo Con ese hombre yo Diviré, pues lo quiero Oh, 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 oh. ¡ Y vos! ¡Este vacío, cariño de cruza, de marido sensual! ¡Mueve la cinturilla! ¡Vamos mostrando que sí! ¡Avenida! ¡Arriba el chacoche! ¡Es a megaproducciones! Con cariño para megaproducciones Para vos Con ese hombre sueño de noche y de día Por él me jugo entera y le entrego mi vida No me importa el que dirá que de sus brazos puedo Con las ruedas de ofreño, viviré pues lo quiero No me importa el que dirá que de sus brazos puedo Con las ruedas de ofreño, viviré pues lo quiero Y las manos arriba, manos, manos, manos arriba ¡Hey! 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 ¡Así con más sabor! ¡Fuerza, chacachín! ¡Chacachín! ¡Chacachín! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Panas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manas arriba! ¡Ariba la cerveza, dolor! ¡Carno Medosa! ¡Éxitos! Después de tantos tiempos, hoy vuelvo a encontrarte Fuiste mi único amor, hoy me haces recordarte Cuando vos fue ayer, te dices que de amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Cuando vos fue ayer, te dices que de amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte ¿Hitral? ¡Hey! 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 ¡Joder San Buen Síl busy! ¡Joder San Buen síledscaste! ¡Joder San Buen Síl Jake! ¡Yay! ¡Ay! 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 Y esa razón, tú no me perdiste No me confundió ayer, te dices que te amó Y perdóname, mi amor no he podido olvidarte No me confundió ayer, te dices que te amó Y perdóname, mi amor no he podido olvidarte No me confundió ayer, te dices que te amó Ahora sí, continuamos con música Queridos hermanos de Achacachi Presentes acá por primera vez en el tributo a la cumbia Con estas lindas voces que marcaron la época de los noventas Ahora sí, llega el momento